Y en otras noticias, la popular plataforma TikTok podría prohibirse en varios países. Les traemos los detalles. Bienvenidos al podcast ahora de Artículo 66. Les saluda Marlin Balmaceda. Y Slish Villachica. Iniciamos de inmediato con las principales noticias para este jueves 2 de marzo del 2023. El grupo de expertos en derechos humanos creado por las Naciones Unidas para investigar los crímenes cometidos en Nicaragua desde las protestas sociales de 2018 determinó que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha cometido violaciones sistemáticas a los derechos humanos que constituyen crímenes de lesa humanidad. Los expertos independientes presentaron su informe este jueves ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU tras varios meses de investigación. Los abusos identificados incluyen ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, tortura, incluida la violación sexual, privación arbitraria de la nacionalidad y del derecho a permanecer en el propio país y persecución por motivos políticos. El informe identificó un patrón de ejecuciones extrajudiciales realizadas por agentes de la Policía Nacional y miembros de grupos armados progubernamentales que actuaron de manera conjunta y coordinada durante las protestas que tuvieron lugar entre el 18 de abril y el 23 de septiembre de 2018. El gobierno obstruyó cualquier investigación sobre estas y otras muertes, señalaron los expertos. También identificaron que agentes de la Policía y del Sistema Penitenciario Nacional y paramilitares cometieron actos de tortura física y psicológica al detener a opositores. Escuchemos al experto independiente Jan Simon. Deliberar a todas las personas que están privadas de la libertad y que cese la arbitrariedad y especialmente que cese la persecución por motivos políticos y que se lleven a cabo investigaciones transparentes sobre estas violaciones y estos crímenes. También hacemos un llamamiento a la comunidad internacional para que inicie medidas legales contra aquellos y aquellas responsables por las violaciones y que extiendan las sanciones a las instituciones y los individuos que están involucrados en estos crímenes. En la negociación del desarrollo y en los proyectos de inversión en Nicaragua recomendamos que los gobiernos y las organizaciones multinaterales como las de derechos humanos le den prioridad a mejorar la situación en Nicaragua. El informe que presentamos completa el mandato que se nos dio o cumple con el mandato que se nos dio y tenemos también las recomendaciones. También se hace un llamamiento a la comunidad internacional para que actúen, para que muchas personas, miles de personas que viven en la diáspora y otras personas están pidiendo responsabilidades y justicia. Este llamamiento tiene que oírse y se tienen que tomar medidas por parte del Consejo y de la comunidad internacional. Este llamamiento también tiene que tener consecuencias. Esperamos profundamente que este informe también contribuya a que se evite las violaciones sistemáticas y esa espiral de violaciones y abusos en Nicaragua. Los expertos también señalaron que el nivel de participación del Ejército de Nicaragua en los actos de represión de las protestas sociales merecen una investigación adicional. Al Ejército, la oposición lo tilda de cómplice del régimen de Daniel Ortega y por haber callado frente a los asesinatos de nicaragüenses, esto en el contexto de la crisis sociopolítica, donde se culpa a grupos paramilitares armados por el Frente Sandinista de Liberación Nacional de ser los responsables de los crímenes y se le vincula de participar con la policía y civiles encapuchados en la famosa operación limpieza y en especial por las armas de guerra que se emplearon contra los manifestantes. Organizaciones nicaragüenses integrantes de la Coalición Nicaragua Lucha que participaron en el encuentro con el grupo de expertos en Ginebra afirmaron que las investigaciones realizadas por el equipo denotan rigurosidad y una metodología de investigación que fortalece su fiabilidad. Escuchemos a Juan Carlos Arce, defensor del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más y a Olga Valle, directora del Observatorio Urnas Abiertas. Es un informe que conmueve, es un informe que preocupa y es un informe que debe de llamar a la comunidad internacional a la acción. Lo que está pasando en Nicaragua no debe y no puede ser permitido. Es una situación de muchísima gravedad. El grupo de expertos señala además la participación de diferentes estructuras del gobierno como por ejemplo la Policía Nacional, el Ministerio Público, el Poder Judicial, el Sistema Penitenciario Nacional, el Ministerio de Salud, la Asamblea Nacional, el Ministerio de Gobernación. También son mencionados el Instituto de Medicina Legal, el Ministerio de Gobernación, el Consejo Supremo Electoral, el COR y otras estructuras del Frente Sandinista como los Consejos del Poder Ciudadano, las unidades de victoria electoral, la Juventud Sandinista, los Comités de Liderazgo Sandinista y los sindicatos. Desde órganos abiertos nos sumamos a la recomendación hecha por el grupo de expertos que llama a los Estados a iniciar acciones legales contra los responsables, así como ampliar sanciones e incluir garantías de derechos humanos respecto a proyectos de cooperación y de inversión en Nicaragua. Inició la confiscación y expropiación de los bienes de los 94 nicaragüenses declarados apátridas por parte del régimen de Nicaragua. La Procuraduría General de la República informó que las personas naturales o jurídicas que se encuentren viviendo o usando las propiedades confiscadas de algunos nicaragüenses desterrados deberán presentarse a las oficinas de este órgano para formalizar su estatus ocupacional. La periodista Lucía Pineda Obau, una de las afectadas para esta medida, dijo a Artículo 66 que el comunicado oficial del Estado solo ratifica un robo descarado de su propiedad. La periodista que se encuentra en el exilio afirmó que la dictadura seguro buscará cómo sacar dinero del fruto de su trabajo, de su esfuerzo que hizo para construirla. La abogada Yonardi Martínez manifestó que el Estado de Nicaragua aplica una ley ilegal para decomisar bienes, la que solo se podría usar para delitos de crimen organizado. Escuchemos a la defensora de derechos humanos. Es menos estar expresar que dentro de esas 94 personas no hubo un procedimiento legal, no hubo un juicio, no tuvieron derecho a defenderse, se violentó el principio de oralidad y publicidad de todo procedimiento, se violentó los derechos del acusado y todo lo que emana de penas accesorias o de consecuencias, por así decirte, de las penalidades. En este caso, para mí, son consideradas anómalas. Es un procedimiento no típico, es algo inusual. El procedimiento que está realizando también en la Procuraduría es un procedimiento que no está establecido en cuanto al decomiso de bienes y la ocupación de los mismos. Lamentablemente, los inquilinos, los que están dentro de las propiedades, van a ser objeto y son objeto de un sinnúmero de violaciones en cuanto a su paso, en cuanto a la estadía en el lugar en el que están. Pero es un hecho que el decomiso y la expropiación, la confiscación de estos bienes es ilegal porque constitucionalmente en Nicaragua la expropiación y la confiscación está prohibida, pero que de hecho se han valido de leyes que son inaplicables en este tipo de delitos para poder despojar de bienes a las víctimas. Un proyecto de ley que podría conducir a la prohibición total de la popularísima aplicación TikTok en Estados Unidos pasó el miércoles una etapa clave en el Congreso. El texto presentado por un legislador republicano daría autoridad al presidente Joe Biden para prohibir por completo TikTok, propiedad de la empresa china Biden's. El Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes lo aprobó en la mañana del miércoles desgracias únicamente a los votos de los republicanos. Numerosos legisladores estadounidenses perciben la plataforma de video de formato corto como una amenaza a la seguridad nacional. Temen que Pekín pueda acceder a los datos de los usuarios en todo el mundo a través de esta aplicación, algo que TikTok niega desde hace muchos años. Las agencias federales estadounidenses tienen 30 días para prohibir su uso en dispositivos gubernamentales. La Comisión Europea también prohibió el uso de TikTok a su personal, a lo que se sumó el gobierno de Canadá, alegando que representa un nivel de riesgo inaceptable para la privacidad y la seguridad. Un portavoz de la popular aplicación consideró estas restricciones como teatro político. Y estas son otras noticias que usted también debería saber hoy. Este jueves se llevó a cabo una sesión en el Parlamento Europeo de la Delegación para las Relaciones con los Países de Centroamérica en la que expusieron la crisis sociopolítica de Nicaragua. Los parlamentarios dieron la bienvenida a los excarcelados políticos y expatriados de Nicaragua, Félix Maradiaga y Dora María Telles, quienes participaron de manera virtual. En la sesión, el subdirector para las Américas del Servicio Europeo de Acción Exterior, Duccio Banadini, afirmó que la Unión Europea contempla la posibilidad de ofrecer protección específica a los deportados. Escuchemos sus intervenciones. Estamos todos tramitando permiso de trabajo con dificultades grandes de salud física, salud mental. Hay una parte muy importante de quienes salimos de la cárcel que tiene problemas de insomnio, problemas de ansiedad, angustia, depresión, una situación de preocupación y angustia por su familia dentro de Nicaragua que no pueden salir legalmente, los niños y las niñas. no les dan pasaporte porque sus padres ya no existen en el registro civil. Cuando fuimos desnacionalizados también nos borraron del registro civil. Es importante entender que el sufrimiento del pueblo de Nicaragua requiere de la solidaridad de todas las instituciones democráticas del mundo y de los actores internacionales al margen de las ideologías y que sí apuestan por un mundo de respeto, por un mundo justo. También estamos activamente mirando las posibilidades de proveer apoyo urgente a los 222 deportados o algunos sobre todo nuestros instrumentos hasta ahora han sido enfocados en los defensores de derechos humanos entonces estamos mirando en particular la posibilidad de priorizar los defensores de derechos humanos al interior de este grupo de 222 y de los 94 que ya estaban afuera del país. Al cumplirse 97 años de fundación de la prensa el colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más recordó que pese a que el diario más antiguo de Nicaragua ha sufrido asalto confiscación exilio y destierro sigue informando al pueblo de Nicaragua que exige verdad y justicia resaltó que la redacción del medio tuvo que salir al exilio tras la voraz persecución del régimen de Daniel Ortega contra varios de sus trabajadores además del secuestro de algunos directivos la organización de derechos humanos exigió a su vez la devolución de todos los bienes del medio así como el cese de la persecución contra el periodismo independiente y la libertad de todas las personas presas políticas Freddy Lucía Borges Rayo de 20 años se convirtió en otra víctima de femicidio en Nicaragua la mujer fue presuntamente asesinada de un disparo por su pareja Jorvin Garmendia Barrientos de 28 años quien luego de ver inconsciente y gravemente herida a la joven trató de suicidarse de acuerdo con medios locales el hecho ocurrió la noche del 28 de febrero en un bar ubicado en el sector 1 de Güewilí departamento de Ginotega pero fue hasta la tarde del 1 de marzo que la víctima se rindió a la muerte luego de pasar varias horas luchando por su vida mientras el presunto femicida sigue grave en el hospital por la herida de bala que se propinó en su rostro en lo que va del año al menos 10 mujeres nicaragüenses han sido asesinadas por razones de género tendencias la viralidad de las redes sociales marlon sainz conocido como el chino enoc escarcelado y desterrado por la dictadura de nicaragua llamó directamente al jefe del ejército general julio césar avilés a levantarse en armas contra danilo ortega y ponerle dos tanques al complejo policial plaza el sol julio avilés te voy a hacer un llamado vos tenés en tus manos que esta cuesta se acabe el ejército tiene en sus manos que deje de estar jodiendo daniel y la chayo ya dejaste deja de estártelo rindiendo y haciéndole pleitesía si tenés el principal poder de nicaragua julio avilés lenín pues barba roja pues como te decíamos en la guerrilla poder dejar un legado de la historia de nicaragua como el único jefe de ejército que hizo en verdad algo para que hubiera democracia en nicaragua y libertad tenés en tus manos sabés que hay muchos generales coroneles que no están de acuerdo con daniel y yo me doy cuenta del paso julio avilés da el paso aquí termina el episodio de este jueves recuerde que esta y otras noticias usted las puede leer en nuestra página web www.articulos66.com también pueden suscribirse a nuestro podcast en spotify y seguirnos en las redes sociales como artículo 66 y en twitter arroba artículo 66 nica hasta la próxima no